Ha sido una satisfacción y un orgullo poder coordinar la presencia de CAF por primera vez en el Congreso Mundial de la Carretera, que es el más importante evento sobre carreteras en un mundo, que se celebra cada cuatro años, y haber podido traer aquí autoridades como el Ministro de Obras Públicas de Panamá, la Ministra de Obras Públicas del Paraguay, a poder mostrar la realidad de América Latina y proponer soluciones para la mejora de los caminos rurales, que tan importantes son para mejorar la calidad de vida de las poblaciones del campo de América Latina y el Caribe, la verdad que ha sido una satisfacción y un enorme orgullo. Espero que de aquí saquemos alianzas con las que tratar de mejorar la realidad de los caminos en América Latina y, sin duda, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¡Gracias!